Aquí trabajamos en el estado de Washington en las cosechas de manzana y le mandamos saludos a nuestro gente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Indonesia, Salvador, España ¿Qué onda viejones? ¿Cómo andamos? Eso es todo paisanos, arremáñense macizo porque llegó la mera hora del sol, ¿verdad? Ahora sí apenas está el solecito para que se calienten los huesos y echándole guamazo aquí a nuestra gente, miren trabajando duro en la cosecha de las frutas, la rojota, ¿verdad paisano? El primer día, ¿no? De esta manzana Apenas comenzamos nuestro primer día No, anda uno como medio maniado en esta, ¿verdad? Como que trae uno el ritmo de las demás frutas que es un poquito más delicada Sí, más calmadón Sí, cierto, tienes razón paisano Pero como sea hay que darle, hay que darle despacio pero que no pare, ¿verdad? ¿Dónde quieres mandarlo saludos viejón? Para allá para San Quintín, allá para Baja California Saludos para toda la gente de San Quintín, Baja California El país de México, ¿verdad? Así, miren, ¿ves paisanos? Así es como nos encontramos acá en el estado de Washington en el valle de Yakima, ¿verdad? Sí Miren ¿Cuántos venez se andan piscando, paisano? ¿Dónde? ¿Cuántos venez se andan piscando por lo regular? ¿Al día? Sí Como unas, ¿qué se llama? Como unas ocho, nueve Ocho y nueve cajas se andan piscando pero aquí está bueno, miren amigos Qué frutalal tiene ahí arriba, ¿verdad paisano? Sí No hay cuestión de bajarla nomás Nomás, ¿verdad? Sí, nomás hay que bajarla de allá Nomás hay que bajarla, paisanos Pero sinceramente los arbolitos también están como se prestan para escalerear no están tan ramudos Miren Ahí está De lo bueno, lo mejor Buenas calerazas se echó allí, ¿verdad? Sí Miren Entonces andan piscando más o menos, ¿qué? ¿Cuántas entre los dos? Entre los dos, menos como unos 16 venez 16 venez Estamos hablando de mínimo 160, 180 dólares diarios, ¿verdad? Diario, tempranito para la casa Sí, sí, porque pues ya Anda el calorcito y aparte de eso ya andan uno cansado Ya Y si andan uno muy cansado, luego también ya no le rinde a uno No, si andan uno cansado con un motor, se le llena a uno Ándale, sí, cierto, tienes razón Para cargar la batería Sí Porque llegan momentos que así el cuerpo como que ya agua no quiere, ¿verdad? Sí, agua, como que ya no te he acostumbrado a mucha agua Ahora sí, como dijeran, por ahí con agua te oxidas, ¿verdad? Ándale Una cerveza Vamos a probar una, a ver qué tal está Vamos a probar una de estas, a ver qué tal está Vamos a probar una manzana, a ver qué tal está, porque Uy, se pasó de azúcar Se pasó de azúcar la manzana, así, está muy dulce Están bien dulces, ¿eh? Sí Sinceramente está muy, muy dulce amigos Y muy buena Y échenle puro para adelante Porque las manzanas tienen que bajarlas a como estén Verdes, maduras, sazonas Para jugo Para jugo, como sea, ya las van a sortear Sí Allá en el empaque Andale Vamos a mostrarles aquí, miren Cómo hay de fruta, miren Tienen bastante fruta los arbolitos Miren, ahí nomás Qué belleza Miren aquí Bastante vamos a estar por aquí Hay otros paisanos, apenas vienen llegando Vienen con todo el ánimo Oh, te tocó la línea más buena, ¿vale? Más mala, ¿vale? ¿Qué vale? Mira, no, 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 no Este árbol tiene, fíjense amigos A ver cómo tiene de fruta Estos arbolitos, miren Échenle un ojo Aquí si a este vale no le rindes Porque no le eche Porque fruta tiene a lo bárbaro Y no solamente este árbol, miren Todos los árboles para adelante Están pero bien buenos Que no le rindas Porque no muevas las manos Pero este carajo Ya lo conozco Que es bien bueno para piscar No, no, vagante Años en piscar Sí, ¿verdad? Pierde uno la práctica, ¿no? Sí Pero es como un rato Mientras el cuerpo se adapta a las manos ¿Vas a comenzar? Sí, es temprano ¿Vas a comenzar? Sí, voy comenzando Oh, sí, sí Así es el primer día O los primeros momentos Que entra uno Porque sí tiene bastante Estos arbolitos están bien cargados Y luego se va a agarrar la pareja Con el paisano, ¿no? Sí No, ahorita la van a sacar de volada La van a encontrar esta línea, paisano ¿Vas a cambiar a la rece para allá? No, no, ¿qué? Este es un gallo jugado Ya lo conozco Que es un gallo jugado Acá tenemos otro paisano, miren No, mira Las dos líneas están para Llevarlas a casa ¿Verdad, paisano? Sí ¿Cómo andamos? Bien, bien Echándole guamazo ¿Qué más? No hay de otra Así es, paisano, miren Sinceramente estos paisanos Sí se rayaron con esta línea Porque está bien cargadita Y ojalá todas estuvieran así Porque nuestra gente ocupa Ganarse los billetes Ganarse el pan de cada día Ya está madura, ¿verdad? Se cae con poquito esta manzana ¿Dónde va a salir eso? ¿Por internet todo esto? Se llama, el canal se llama Vagante Vagante de Michoacán ¿Dónde? El canal se llama Vagante de Michoacán Ah, Vagante de Michoacán En YouTube En YouTube Así es Ahí lo va a poder ver Para que Sí Aquí miren Nuestra gente Trabajar Para que vean Que los dólares No creen que está tan fácil De empacar Andele, no Sí, aquí sí está pelada la vaca ¿Verdad que sí? Sí, no, no Porque muchos por ahí Luego cuando vamos a nuestros pueblos Les contamos a nuestra gente Que vayan a Estados Unidos Y allá Nomás es de empacar No Si así como se la contaran A uno así fuera Aquí está el paisano Sí, es que aquí Necesita trabajar bien duro Pues para ganar dólares Porque Los dólares no nomás De ganarlos en un instante No, aquí se trabaja bien duro Para que las familias Estén contentas Las de México Y sepan valorar también Sepan valorar lo que gana Aquel persona Que le sean fieles Es la verdad Es la neta Mira La verdad que el dinero Lo gastan ahí bien fácil Piensa que Aquí está fácil Pero el trabajo aquí Es tan duro Que Que pues Que se quiere uno ir Para atrás Para su tierra La verdad La verdad Desgraciadamente Tenemos un compromiso Con la familia Y tenemos un compromiso Pues con nosotros mismos Así Sí, muy cierto Tienes razón A veces uno Piensa que Uno está echando mentiras No No, aquí no hay mentira Aquí estamos hablando Trabajar y trabajar diario Todos los días Así es El que no trabaja No come No, aquí no Aquí te hagas renta Pagas luz Pagas teléfonos Pagas seguranza A puro pagar A puro pagar La mitad Y para pagar ¿Cómo? ¿Qué se ocupa? Trabajar 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 Exactamente Sí, síguile ahí Porque si no Olvídese Mira, aquí tenemos el paisano Ey No, las gorras Ya se acaban Rápido Paisano Se acaban de volar Las gorras Paisano Allá viene la otra gente Allá viene la otra pareja También viene en pura friega Ganando los puros cueros de rana Ahora sí Por ahí ya miraron Paisanos Cómo se hace este trabajo Aquí tenemos muchos paisanos De diferentes lugares Diferentes estados Diferentes países también Y así es como nuestra gente O todos trabajamos En este valle En este estado de Washington De esta manera Ganando el dinerito Para que nuestra gente Pues pueda vivir Un poquito mejor Aunque uno Pues ahí Se la anda llevando Ahí Ya no sale uno Con las patitas Bien cansadas La verdad Salió uno bien cansado Ya por las tardes Pero Alguien tiene que hacer Este trabajo Tenemos manzana golden Vamos a comernos Una manzana golden también Mmm 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 Échale viejón Ahí le vamos viejón Anda tendido Ahora sí ya anda sudando La gota gorda ¿Verdad? No, sí Si no Y no nos sale Para la pechuga Recomendable para el doctor Hay que sudar tantito Oh, sí, cierto Tiene razón, eh Sí, no El que no suda No está sano, ¿verdad? No, pues sí La neta Las gotas gorditas Sí, cierto Tiene toda razón Hay que echarle guamazo Para que Quemar calorías Puro para adelante Puro para adelante Este carajo Se anda con todo, amigos Sinceramente Mi respeto Es para este compa Que sí Se la rifa machín Nada más que Si se caen las ingratas Es normal Eso nos pasa A todos, amigos Eso nos pasa A todos Porque pues Como piscador Sé lo que Anda, guay No, no, no Muy bien apurado Descuidan otras cosas ¿Verdad? Sí, sí Pues ahí Ahí andamos Ahí andamos ¿Originario de dónde, amigazo? ¿Mande? ¿Originario de dónde? De Necesito Chiapas De Chiapas Así trabaja La raza de Chiapas Miren, amigos Así es como Tiene que piscar Un piscador Para que le salga Un billete Más grande ¿Verdad? El que no sufre No gana Estamos tirando ahí Sí, cierto Mil dolaritos Sí, mil dolaritos Ya por semana Ya son buenos Porque Miren, amigos Solamente así Yo se los digo Por experiencia Que Solamente así Uno tiene que Echarle guamazo Si te vas lento Lento Si le haces lento Así te vas Así mero Así termina el día Así termina No el día Ni los huesos se calientan ¿Verdad que no? No, pues sí Miren Sí se mostra ya Para andar bien pilas Ándale, sí, cierto Para encender la batería Miren Y ahí va otra Bolsada con el paisano Este sí La neta De todos Eso es lo que Más le ha movido ahorita Y así es como Tiene que andar La gente Así mero, viejo Para que no se golpee Sí, 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 sí Sinceramente También hay que cuidar La fruta Pero así es Pues sí Si golpeaditas No lo vamos a agarrar Pues ahí a la tienda Lo último Muy cierto Y de razón Saludos para toda Nuestra gente ¿De dónde dijo? De Chiapas De Chiapas Saludos para toda Saludos para toda Nuestra gente de Chiapas Y vamos como el elevador Para arriba, miren Como si esta manzana Resiste un poquito más Para las personas Que por ahí nos dicen Que esta manzana Es la roja deliciosa Esta Así se pizca Fuerte y rápido Porque solamente Así puede ganar uno ¿Mande? Sí, sí, sí Ándale exactamente Así trae el ritmo Desde allá Es por eso que viene Bien sudado Pero solamente así Y como dice él Él está tirando A sacar sus mil varos Por semana Mínimo, ¿verdad? Si se puede más Créame paisano Que usted la ver bien En el blog Que está de allá De gran Y está Pero llenísimo Si Dios quiere No, pues si Dios quiere Estamos bien Si ahí mañana Van a estar Fiscando ahí La gran Y que está bien De otra más De volada, miren Y puro para adelante ¿Verdad? Puro para adelante Puro para adelante Puro con el pie derecho Sí, cierto Puro positivo Ahí está Para empezar Nos albote, ¿eh? Sí, no Pues amigos Como ustedes ya miraron Ahí a nuestro paisano Como ya miraron A nuestro paisano Anda bien recio Y esa gente Solamente así es Cuando uno Le echa ganas Porque, ¿por qué? Si no uno pizca despacio Así se va uno sin billete Y aquí se trata De que como andan Por contrato Andan por caja Depende de lo que hagas Eso le pagan Así es que Si andan pizcando Por contrato Muevan las manos ¿Por qué? Porque solamente así Van a generar un billete Vamos con más amigos Miren con más paisanos Que vienen a trabajar A las cosechas De las manzanas La verdad Que nos sentimos Muy contentos Que estén por este lado Cosechando las manzanas Rojas Deliciosas ¿Ha pensado? Si wey Miren Y dándole Dándole con todo Este arbolito Está cargado ¿Verdad? Si Mira ahí este pequeñito ¿Verdad? No este pequeñito Se lo debió haber piscado Ya porque la van a caer De arriba Y se las van a tumbar Miren amigos Está bien cargado La puntita Como está bien Llena Mira Chulado Sinceramente amigo Paisami ¿Cómo se siente aquí Trabajando en el campo? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Qué le recomienda a nuestra gente? Pero bueno pues Que le cayeran para acá ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí Aquí se puede decir que Poco o mucho Hay trabajito Miren Para que ustedes vean amigos Cómo se hace este trabajo Y ustedes puedan apreciar Lo que da Las bendiciones Que Dios nos da Miren Y no están tan altos ¿Verdad que no? No Tan regular Miren amigos Sí están regular La verdad Ahorita se está comenzando Lo mero bueno De la manzana Me parece por ahí Tengo entendido Que mañana O un día de estos Van a andar piscando La La verde Esa verde Está bien cargada Por lo regular siempre La granita Está bien cargadita Y ahí son Si les van A alivianar Miren De chiquito Tiene harto Sí Sí está yendo Este sí está yendo El ingrato Sí Sí Miren Tiene buen tamaño Bien grande Original ¿Dónde amigazo? Somos de El Salvador ¿De El Salvador? Ya De El Salvador Con Honduras Luego sigue Nicaragua ¿Verdad? Ajá Pues ahí le mandamos Un gran saludo A todos los nicaragüenses De Panamá Por allá Por España Colombia Todos los países Que lleguen a mirar Este video Saludos Para toda nuestra gente Que hoy nos encontramos Acá en plena cosecha De la temporada De la manzana roja Y muchas variedades De manzana Se van a estar piscando De volada Lo dejó Sin bolas ¿Verdad? Sí pues Algunas palabras Que le quiera decir Por allá A nuestra gente Un saludo A todos los paisanos De El Salvador Pues ahí quedó El saludazo Vamos a mostrarle Que es la muchachona A ver que nos dice Hola ¿Cómo está? Muy bien ¿Cómo se siente aquí En su trabajo hoy? En esta linda y hermosa mañana Muy bien Muy bien Qué bueno Qué bueno Miren Así es como también Las mujeres trabajan Aquí en el campo Porque luego dicen Que no trabajan Pues cómo no Claro Sí trabajan ¿Verdad? Sí Sí trabajan Y duro Porque después de aquí De la cosecha O del trabajo Del campo Se van a trabajar Todavía más en la casa Ya Un trabajo Que en la casa No termina Algo que le quiera decir Allá a nuestros A nuestras amigas A nuestras paisanas ¿Verdad? Porque Pues ya ves que luego Siempre dicen ahí Que las mujeres no trabajan O que no quieren venir a trabajar No les gusta el campo Más que nada ¿Cómo se siente usted aquí En el campo? Muy bien Muy bien ¿Verdad? Porque aquí uno como que Tira el estrés ¿Verdad? Sí Miren El estrés todo Llega uno cansadito Y no le dan Como dicen Dicen por ahí Se le quitan Uno de los malos pensamientos Siempre Miren amigos Así se escalerea Correctamente Para que no se lastimen Y así puedan Alcanzar todas las frutitas Que tienen por ahí arriba También es originaria ¿De dónde es originaria usted? De México De México Ay no mal Miren A toda nuestra gente De México Que viene a Estados Unidos Y que les cuentan Por ahí el chisme Que se barren los dólares Pues no se barren ¿Verdad que no? No Se tienen que bajar De los árboles Miren amigos Desafortunadamente Este año No ha sido muy buena Para la cosecha Pero Pues siempre Se va a estar bajando Lo que haya No es nada fácil Creanme Pero siempre Se le está haciendo La lucha Amigos Y aquí tenemos Al cuadrillero Y aquí anda tomándoles El nombre Para que así los cheques No se vayan Para otro lado ¿Verdad? Sí No Me andan Cobrando Diciendo que no pago No Como no Hay que llevar La lista en orden Y eso es todo Para que así Buenos días Buenos días amigas Ah sacando fotos Sí andamos tomando Un vidillito Para que Miren aquí Como se pisca La manzanita Tenemos que apagarles Para que Hacen 5 o 6 venecitos Con un mes Que pierdan ellos Ya Ya les fue mal Exactamente Acá anda Acá anda Para acá ¿Cómo andas señorita? Buenos días Buenos días Gracias por el café Que me trajo Yo no sabía que andaba hasta aquí Manda un saludo Muchísimas aquí Manda un saludo aquí Para la gente Que trabaja aquí en el campo ¿Verdad que sí? Les mandamos un saludo Aquí de Washington Desde Washington Para el mundo entero Para el mundo entero Aquí de la De la filca De la manzana Así mero Estamos trabajando Duro y parejo Y tendidos Pero toda la gente Está contenta Y estamos todos contentos Aunque Aunque no están las cosechas Como queremos el 100% Pero está un 70% Así mero Bien o mal Hay que levantar lo que hay Sí hay que levantar Pero gracias a Dios Tenemos trabajo Y nos está yendo bien Y lo más importante Que estamos bien de salud Eso es la regla número uno Y gracias a Dios Que tenemos trabajo ahorita Para muchos días Y ojalá Que nos vaya bien A todos los trabajadores Y a todos los que estamos Trabajando aquí en el fil Así es amigo Así de mero Así de fácil Saludos pues Un billete Nos despedimos con este video Amigos Espero que nos haya gustado Dejen su like Si algo se hizo mal O algo se dijo mal Dejen su like Dejen su comentario Que se los estaremos leyendo En los próximos videos Dios nos los bendiga Hoy y siempre Y ahí continuaremos Subiendo videos De todos los trabajos Que se realizan aquí En este valle Y todas las personas Están invitadas a venir Ya que hoy Nos encontramos En plena cosecha De manzana De manzana De manzana De manzana